¡Un sentimiento! ¡No puedo parar! ¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole, ole! ¡Cara día te quiero más! Llegó el primer reto de eliminación directa para la selección Colombia, que hoy enfrentó a la selección de Panamá por los cuartos de final de la Copa América. La tricolor se clasificó con anticipación en el grupo D tras vencer a Paraguay y Costa Rica y empatar con Brasil. Fue líder de su grupo con 7 puntos. Mientras que Panamá sumó 6 unidades producto de victorias contra Estados Unidos y Bolivia. Ya mismo en pantalla estás viendo las alineaciones de ambas selecciones, donde Néstor Lorenzo optó por un sistema 4-3-3 con James, John Córdoba y Luis Díaz en la línea ofensiva. Por su parte Panamá salió con una formación más defensiva 5-4-1. Colombia comenzó con fuerza en el marcador desde los primeros minutos del partido. A los 8 del primer tiempo, una asistencia de tiro libre por parte de James le permitió a John Córdoba marcar un golazo de cabeza. Al minuto 15, James amplió la ventaja al convertir desde el punto penal. Finalmente, al minuto 41, otra brutal asistencia de James le permitió a Luis Díaz, como si estuviera jugando en la play, anotar otro golazo a favor de Colombia. 3-0 terminó el primer tiempo. Dominio total por parte de la Tricolor. En el segundo tiempo, Colombia amplió la ventaja con este golazo de Richard Ríos. El equipo de Néstor Lorenzo siguió dominando el partido a placer. Victoria contundente de la Tricolor, que ya clasifica a las semis de la Copa América. Su próximo rival estará entre Uruguay y Brasil. Colombia parece liquidarlo. Y esto es todo por hoy, recuerda apoyarnos con un like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que siempre estés conectado con la mejor información deportiva. Chao amigos y bendiciones para todos.